¿Por qué será que ni tú ni yo nos comprendemos? ¿Por qué será que aquel calor se fue tan de repente? No sé si fue el rencor, los celos o el licor, lo que nos separó Surgió la discusión y todo terminó tan fugitivamente Tan solo faltaba esperar un poco para santificar ante el altar de Dios Nuestra gran ilusión surgió la discusión Y todo terminó tan fugitivamente Tan solo faltaba esperar un poco para santificar ante el altar de Dios Nuestra gran ilusión surgió la discusión y todo terminó tan fugitivamente Tan solo faltaba esperar un poco para santificar ante el altar de Dios